Nos encontramos con Viviana, ella realizó el curso de serigrafía en Mestizo Company. Cuéntanos Viviana, ¿qué te pareció el curso? La verdad que me pareció súper interesante, o sea, me encantan las diferentes técnicas que hay, entonces quiero ponerlo en práctica. Del sinnúmero de técnicas como tú nos dices que viste, colores planos, cotricomías, monocromía, sublimación, viniles, a tu parecer, ¿cuál fue la que más te agradó? La ecuátrica a mí. ¿Cuál? Dime. O sea, no sé, es como que, no sé cómo decir, porque que haya la facilidad de poner fotos en tela, me pareció algo increíble. ¿Qué nos dirías en cuanto al espacio de Mestizo Company para enseñar a los alumnos? ¿Qué te parecen nuestras instalaciones? La verdad que sí, es muy acogedor, es amplio, sí, es bastante cómodo. Cuéntanos, ¿todo lo que tú aprendiste, en qué lo vas a utilizar? Vamos a hacer impermeables y vamos a hacer ahí. ¿Qué les dirías a las personas que todavía no se animan a seguir este curso? Que vengan con toda confianza porque van a adquirir bastante conocimiento y para su emprendimiento igual, por lo que quiera. Listo, Viviana, te agradecemos mucho.